Gracias a tenerlo, porque sé que está trabajando intensamente, muy preocupado por lo que está ocurriendo, pero simplemente como para tener un relevamiento de lo que está pasando ahora. Enrique, querido Gustavo Tubio, ¿cómo va? Buen día. Gustavo, no, no, agradecido soy yo que nos permiten contar un poquito de lo que ha pasado acá en Bahía, en otros lugares. ¿Cómo estás? Qué bárbaro, viejo, qué dolor tan grande, ¿no? Qué desesperación, por Dios, por lo que ha pasado. Bueno, contame cuál es el cuadro de situación ahora. Bueno, el suministro es muy, a volver a los ciudades de Bahía Blanca, cuando digo muy lentamente, es apenas 35.000 hogares de Bahía que no hay el suministro de electricidad, esto tiene menos del 10% de las ciudades de Bahía Blanca. Despacito uno empieza a ver ciertos recados de formalidad, por supuesto que hoy no trabaja casi nadie, en Bahía Blanca, a las empresas increíbles, le han pedido a sus empleados que vayan a trabajar. Y Apuelca ya no es esa foto eucalíptica que vimos el 16 y ayer el 17, pero de alguna manera sigue esta sensación de luto permanente acá en Bahía, donde naturalmente es una ciudad muy grande de Bahía Blanca, yo no voy a decir que todo el mundo perdió a alguien porque sería falaz, pero la realidad es que todos tuvimos la preocupación de perder a alguien. Y la falta de comunicación, la falta de internet, que son servicios absolutamente no esenciales, quizás por nosotros, que es una cuestión de trabajo, puedo entender el riesgo que tenemos al teléfono, al internet y además, pero no para la gente, eso hizo que todo sea todavía más caótico. Ustedes imagínense que te llame tu vieja para preguntarte si estás vivo o muerto, que te llame tu vieja para ver si estás bien, que la preocupación sea que se te haya caído un árbol en la cabeza, en el auto... Claro, claro, claro. Yo por eso trataba, y bueno, vos que tenés la gentileza en DENTEN, tratábamos de contar lo que estaba pasando, y yo le explicaba a la gente, si no te atienden en Bahía Blanca, no es que hayan tenido ningún problema, sino que simplemente no hay conectividad, los teléfonos no funcionan, o sea, nos pudimos comunicar a Enrique medio de casualidad, como lo estamos haciendo ahora, pero digo no, pero también es muy difícil, hay que ponerse en la piel de la gente que tiene familiares, y que evidentemente se asusta, lógicamente, Enrique, por lo que estaba pasando, que era tremendo. Ustedes imagínense esto, en Bahía Blanca del Norte, largamente conocido, porque es el club de Manu, de Pepe, de Puma Montecchi, en Bahía Blanca del Norte habían mil y pico de personas, mil y pico de personas, algo demotroso, porque se murieron 13 personas, después les cuento alguna anécdota muy triste de esto, sin caer en la morbosidad, por supuesto, pero se murieron 13, pero habían mil familias pendientes, y sabían que sus familias estaban en Bahía Blanca del Norte, que no sabían qué había pasado. Chicos, estuvieron casi un día y medio removiendo escombros, porque había gente atrapada. Cuando uno habla de la película de terror y demás, yo me escucho y digo, bueno, alguno pensará que hay algún grado de exageración. Nada, nada, absolutamente nada. Padres cruzando la ciudad en busca de sus hijos, porque hay algo que por ahí es más complejo de entender cuando no viven en una ciudad como Bahía, que tiene mucho, digamos, muy parecida a Marretrata, a muchos barrios de capital y demás. Pero hay algo que no se entiende, que el accidente geográfico, que significa ser una bahía, hace que muchas veces el servicio meteorológico no es que el AR, es mucho más difícil de pronunciar. Entonces, el accidente geográfico no es una alerta amarilla, ¿me entendés? Y pasa por arriba. No le dimos pelota, Gustavo. No le dimos pelota. Está bien. Lo que pasa es que yo hablaba recién con Raúl, o Enrique, querido. Quizás habría que, por lo menos esto nos tiene que enseñar algo, algo, qué sé yo, de alguna manera, agarrar el dolor y decir, bueno, estamos sufriendo de esta manera, pero quizás nos dejó una lección. Bueno, aquí en Buenos Aires, en Bahía y en tantos lugares, yo contaba mi experiencia en el Distrito Federal de México y en tantos lugares, que por supuesto es por una cuestión de terremoto, ante la posibilidad de terremoto, pero hay en las esquinas una pequeña sirenita que se activa eventualmente ante, bueno, la necesidad de que la gente actúe de una determinada manera. A mí me parece que no hay que esperar aquí medios, viste, qué sé yo, internet. Hay que, no es tan difícil tampoco conectar un sistema de sirenitas, que bueno, ante un determinado sonido, bueno, la gente tendrá que tomar las medidas necesarias. Digo, esto, ¿alguna lección Enrique nos tiene que dejar? Naturalmente que de esto tenemos que aprender, porque la vida se trata de eso, de aprender incluso de las situaciones más negativas. Yo me quedo con el mensaje de uno de mis hijos, de Benja y de Tomás, no me acuerdo cuál es el de los hijos, mira, yo cuando llueva de vuelta, no quiero quedar solo. Porque, está bien, me lo dice un nene de ocho años, que me dice, yo si llueve quiero estar con vos o con mamá, no quiero estar dos segundos, digamos, porque en esto de salgo afuera a cerrar las ventanas, o meto, no sé yo, el gaseo, o lo que sea, son 20, 30 segundos de los nenes, y bueno, y ahí te das cuenta el grado de profundidad que tiene esto en la sociedad. Una sociedad que está armandada, que está con una empatía increíble, que se está ayudando, que está haciendo colectas, que es súper solidaria, pero que esto tenemos que aprender. Seguro. Enrique, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, un placer. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien, vos sabés que, me gustaría que me cuentes cómo está la situación del transporte público, sé que estaba muy complicada, ¿volvió eso a la normalidad, de cómo se está manejando? Porque, bueno, es clave también, ¿no? No, no, todavía no, todavía no. primero que la mayoría de las calles está negada, claro, el árbol, el árbol, el árbol, y segundo, que se está pidiendo la gente que no salga de la casa. Por lo tanto, el sistema del transporte público en Bahía, que son taxis, remises y colectivos, varias compañías, de momento está cancelado. ¿Vos también sabías que, yo me quedaba también pensando en lo que planteaba recién, que había más de mil personas en el club? Hay que decir que han tenido suerte, que solo han muerto 16, ¿no? Es muy extraño decir eso, pero digo, solo 16, la verdad que, a partir de la cantidad de gente que había, a ver, no quiero decir que es una suerte, pero más o menos. Se nos cortó, se nos cortó, acá me dice Javi, que se nos cortó bien. Y se corta, se corta, es muy difícil, es muy difícil tomar comunicación. Sí. Pero insisto, Enrique fue uno de los primeros que me, con el que pude contactarme, un amigo, un gran colega de Bahía Blanca. Ahí está en la mente, Gustavo, está nuevamente conectado Enrique. Está, está. Sí, hablábamos de lo que pudo haber sido y gracias a Dios no fue en esa dimensión. Enrique, antes de que se corte de nuevo, querías comentarme, porque yo sinceramente no dejo de pensar en las familias de la gente que ha perdido la vida allí en ese lugar, ¿no? Uno conoce los clubes de las grandes ciudades y lo que pasa en Bahía Blanca a nivel deportivo, lo que significa un club para la gente de Bahía, que es sinónimo de sociedad, de amistad, de encuentro, ¿no? me imagino las historias de dolor que se deben estar viviendo. Sí, primero le respondo brevemente a Raúl que me parecía muy interesante la pregunta, pero hay que agradecer que solo crecen allí las víctimas fatales, claro, porque cuando hoy me contaba hacíamos una data temprana, todavía estoy medio afectado, porque uno está acostumbrado, digamos, cuando le hablan de algo terrible en un club, lo primero que piensan son los chiquitos y algo que nosotros por ahí, o al menos yo, tipo, no había pensado en que la verdad me partió el melo porque hay un caso singular de una pareja que fue a ver a su hija mayor al espectáculo de patín y la catástrofe dejó a dos nenes sin padre. Los dos padres murieron ahí mientras la madre estaban tremendo, tremendo. Y una cosa es un tipo grande o una mujer grande con lo que significa tener que buscar un hijo y otra cosa es un nenito de ocho, nueve años buscando a sus padres y la verdad que es muy difícil porque somos una ciudad muy grande, muy linda, con muchas bondades y esto nos ha golpeado mucho. Ayer tuvimos la visita del presidente de ley, del gobernador Kicillof y entre los tres sin grieta no existe la grieta ahí intentando sacar adelante a Bahía por supuesto que ahora faltará en el marco a veces no hay clara para esto bueno, faltará una inversión grande para rescatar la vida adelante que tenemos que pueda llegar que esperemos poder sacar adelante pero si hay algo de lo que estoy seguro por la resiliencia que tiene nuestra ciudad que no es explicada tiene que ver con una historia de una ciudad que desde sus inicios de sus genes tiene que ver con una pelea constante lo vamos a sacar adelante ahora es tiempo de reconstrucción yo creo que sí sin duda Enrique te lo preguntaba el sábado y te lo vuelvo a preguntar ahora porque se lo decía Raúl evidentemente más allá de todos los problemas tremendos de conectividad y de comunicaciones en Bahía Blanca de alguna manera bueno no podemos comunicar con vos medianamente uno se puede llegar a entender cuál es la situación me imagino en los pueblos en los parajes estancias cercanas de los alrededores que ya tienen problemas generalmente de conectividad me imagino que por allí quizás todavía hay situaciones que no nos hemos enterado sí es muy posible voy a contar algo también que tiene que ver con esto el epicentro de la tormenta esta vez increíblemente pasó por el centro de Bahía cuando generalmente lo es tripado para el mar o va por la zona de la comarca de la rana nosotros digamos a solo 100 kilómetros menos en realidad 80 kilómetros de ventaña que es el sistema de serrano uno de los dos que tiene la provincia de Buenos Aires está Tandil y Ventania que cierra la ventana todo que pasó por ahí o por el mar esta vez fue en diagonal hacia el este y pasó por el centro de Bahía la periferia sufrió también digo digamos con esto estoy diciendo el distrito de Villalino el Montehermoso de las 100 kilómetros de Bahía de la costa clínica digamos ha pasado también pero con muchísima menor violencia oportuna gracias a Dios gracias a Dios Enrique querido te agradezco nuevamente este contacto te mandamos un abrazo ojalá nos veamos pronto en otra circunstancia abrazo enorme seguramente un abrazo para todos y no quiero despedirme sin agradecerle también a ustedes a vos Gustavo y a todos los que se han preocupado Bahía es una ciudad que se va a reponer por violar ser lo hermosa que es que siempre será pero bueno de momento les salió adelante abrazo grande abrazo grande ahí lo teníamos Enrique Yomi bellísimo es una ciudad bellísima Bahía